Hoy vamos a hablar de las madres. ¡Ya valió madres! ¿A poco vamos a hablar del arbitraje? Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. No, no me refiero a esos recordatorios del 10 de mayo, a ciertos equipos, a ciertos árbitros, clubes, etc. Sino a las... ¡El América! ¡Puta, qué asco! No, no, no. A las mamás, de verdad. Esas que se parten el lomo día con día. Y específicamente a las futbolistas mamás. Esas que tienen una doble profesión al ser deportistas de alto rendimiento y también madres tener que rendir 24-7, estar al día con sus hijos. Y precisamente la FIFA promovió una serie de reformas el año pasado para la protección de mujeres embarazadas y también de madres futbolistas. Hoy te lo platico en corto. Tras el gran auge y desarrollo tan evidente que se ha dado del fútbol femenil en los últimos años, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que se necesita un marco regulatorio para el fútbol femenino. Ah, ¿verdad? Ya ven que sí se necesitan cuestiones específicas para las futbolistas mujeres. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Las reformas establecen nuevos estándares mínimos globales específicamente para los casos de maternidad. Baja obligatoria por al menos 14 semanas y el pago mínimo de dos tercios del salario por contrato de la jugadora. A ver, a ver, a ver. ¿Que eso no existe ya en la ley del trabajo? Claro. Esa es una excelente pregunta. Al regreso del trabajo, después de haber parido y haber pasado la cuarentena, las jugadoras deberán de recibir todo el apoyo y también atención médica en cuanto a sus necesidades de salud y también las físicas. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¿Cómo? ¿A poco a las jugadoras se les da de baja después de que se enteran de que están embarazadas? Eso no pasa. No, deben de tener seguro de gastos méritos mayores. O sea, también. ¿Qué pasa con los equipos? Trascorren. Menudo montón de mierda. En general, ninguna jugadora debería de sufrir ninguna desventaja laboral producto de quedar embarazada y es por ello que se busca garantizar una protección laboral para las futbolistas mujeres. Estas condiciones mínimas para laborar llegan tarde, es cierto, pero al fin y al cabo llegan y es importante que se le dé todo el valor a lo que hace una futbolista mujer y a estas condiciones que han sido históricamente vulneradas. ¡Qué buen servicio! Si de por sí para cualquier trabajadora es complicada la maternidad, más aún una futbolista que tiene dos chambas de alta demanda, ser madre y también rendir en su club con todas las presiones que esto conlleva. Tienes mi respeto. Y por supuesto, les mandamos un saludo especial y nuestras felicitaciones de parte de Legends a Renée Cuellar, a Damaris Godínez, a Dulce Valente, a Ana Karen Llamas y también a Esmeralda Verdugo por este 10 de mayo. Gracias por alegrarnos y por pintar de muchos colores la liga femenil. Gracias. Esto fue un corto.